Quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión, pero dijo, bueno, ok, la respeto. A veces, casi siempre, los papás dicen más información de nosotros de la que nos gustaría. Algunas de esas charlas como, mira qué grande está mi niño, claro que nos avergüenzan. Pero ahora fue el turno de Eugenio Derbez. A través de una pequeña entrevista, el comediante da nuevos detalles acerca del divorcio de Aislin Derbez. Entonces, ¿será que ahora el comediante se está culpando completa y totalmente por haber hecho ese viaje a Marruecos y llevarlos directito a la separación? En este video te tenemos toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aislin Derbez y Mauricio Aukman acababan de anunciar su separación el pasado mes de marzo, aunque ellos en realidad tenían desde diciembre del año pasado separados. Ahora, a través de una entrevista, Eugenio Derbez confiesa que ese viaje a Marruecos probablemente no fue la mejor idea. Él mencionó que desde el minuto uno que empezaron a grabar las cámaras, ya sabía que algo iba a salir mal. Eugenio notó que este show tipo Las Kardashian era demasiado invasivo, más de lo que él pensaba. Y a pesar de que fue una muy buena experiencia para todos, sí trajo una gran y enorme consecuencia. Y cuál fue te estarás preguntando, Eugenio lo menciona diciendo... En el deterioro de la relación de Aislin con Mau. En plena plática, Eugenio confiesa que él sí le preguntó a su hija que si ellos no hubieran hecho ese viaje a Marruecos, tal vez no hubiese pasado nada. Y Aislin le respondió que sí, efectivamente grabar esa serie fue un catalizador, pero que tarde o temprano Mauricio y ella iban a terminar, solamente que se aceleró mucho, muy rápido. Y él agregó... Y lo que tenía que suceder en cinco años quizás sucedió en uno. Lo que Eugenio Derbez sí quiso destacar es que después de este viaje y después de su separación, Aislin Derbez maduró muchísimo. Eugenio mencionó que antes su hija era muy ligera, todo amor y paz. Y de repente, ¡pum! Vale, Eugenio Derbez confiesa. Algo que en todos estos meses muchos estaba especulando. Y prepárate porque él mencionó... Quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión. Pero dijo, bueno, ok, la respeto y he trabajado mucho en ella. Y ahora, hoy en día la veo muy contenta, la veo muy feliz. ¡Auch! Hasta a mí me dolió escuchar eso. Pero a final de cuentas, Aislin Derbez ya no tenía vuelta atrás. A ella no le quedó de otra más que aceptar la decisión que había tomado su entonces esposo, Mauricio Ockman. Pero definitivamente tenemos que estar completa y totalmente de acuerdo con Eugenio Derbez a lo largo de todo este tiempo. Sí hemos podido ver que Aislin Derbez se ha cuidado demasiado y ha trabajado mucho en sanar. Ahorita la relación entre Aislin y Mauricio, como ellos mismos lo habían mencionado, es como de hermanos. Aunque ellos tienen una hija en común. De hecho, a través de una entrevista pasada, Aislin Derbez había confesado que la forma en la que trataban esta separación con Kailani era diciéndole que simplemente papá vivía en otra casa, por lo que la pequeña estaba un día con Aislin y otro día con Mauricio. Y aunque varios medios aseguran que esta decisión no fue la correcta, debido a que Kailani tal vez no tenga una estabilidad, lo que Aislin quiere es que ella tenga a su papá, al mismo tiempo que tiene a su mami. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Eugenio Derbez? ¿Crees que por la emoción de la entrevista se le haya salido ese pequeño detalle de que Aislin no se quería separar? ¿O ya estaba todo fríamente calculado? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones porque estamos subiendo videos todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.